de los diferentes gremios, sindicatos. Tras presentar su renuncia al cargo del presidente del Frente de Defensa del Distrito de Morales, esta mañana el ciudadano, Willer Isminio Chiquival, anunció una convocatoria a una sesión extraordinaria para este domingo 17 de enero para tratar la elección de una nueva junta. Bueno, en primer lugar agradecerle el espacio de la cobertura para poder anunciar justamente una convocatoria importante a la cual están siendo invitados en esta ocasión los máximos representantes de los diferentes gremios, sindicatos y organizaciones de nuestro distrito moralino. ¿Cuál es la finalidad de convocar a esta reunión para el día domingo? Bueno, como es conocido, yo, basado estrictamente en el estatuto que es la ley de las organizaciones sociales, he hecho uso del artículo 36, en su causal 36.2, donde hago mi renuncia expresa, y al mismo tiempo hago uso conferido en el mismo estatuto de reglamento de ley del presidente Morales para que en su artículo 24 la asamblea general quien asumirá un rol importante a la convocatoria que estoy realizando toda vez de que este domingo 17 de enero a las 9 de la mañana se tiene que elegir al nuevo consejo directivo quien me va a suceder en cargo. Asimismo, el conocido dirigente indicó que ese día entregará todos los documentos incluyendo el libro de actas y la banderola al nuevo presidente de su distrito que será elegido por todas las bases que existen en el distrito de Morales. En primer lugar, lo que debe conocer la población y los dirigentes es que Willer y Izmiño, su consejo directivo no solo es formal no solo es formal y tiene el libro de redacción de actas de un notario sino también que tiene el reconocimiento de la entidad que acredita a las organizaciones jurisdiccionalmente hablando en este caso a través de la municipalidad nos otorga un reconocimiento como representantes de la organización máxima civilmente hablando en el distrito moralino y ahí está como puedes mirar yo soy el presidente reconocido ante las autoridades y ante las organizaciones en tal sentido para no tergirversar la información como a un presidente en funciones yo tengo las prerrogativas de poder convocar basado en el artículo 24 del estatuto del frente de defensa del distrito de Morales a una asamblea extraordinaria para yo entregar mi informe mi balance de mi trabajo y poder entregar no solo el acervo documentario que justamente es este actuado aproximadamente de 100 oficios que yo he estado trabajando desde mi gestión y también con símbolo de conformidad yo entregaré el libro de actas al nuevo presidente que las bases se elijan ¿no? las bases se eligen basándose en la normativa del artículo 24 que dice lo siguiente la asamblea general de delegados es la asamblea general y por lo tanto es el órgano supremo deliberativo y resolutivo en atribuciones y funciones para elegir a un nuevo consejo directivo y a su directiva en sí en ese sentido no entra aquí ningún tipo más de comentario que se le pueda permitir si nosotros nos basamos en la formalidad en la legalidad por en cuanto a la representación finalmente Willer Isminio Chuquival espera que las bases asistan masivamente para elegir democráticamente al nuevo presidente del frente de defensa del distrito de Morales porque la potestad lo tienen las bases y no un dirigente el comité el comité encargado de convocar está entregando a las 117 bases para que esto se dé tienen que acudir el 50% más uno de los convocados yo por en cuanto por mi parte he estado convocando al señor César Castañeda presidente de la ronda campesina mayor Pampa la comisión ya está encargándose de invitar a todos los dirigentes acá también tengo lo que yo estoy encargando de mi sector que es Adalentor Regijo Montes presidente de la acción Montcarrito Santa Rosa y la comisión está todos estos días invitando a los diferentes representantes de las organizaciones para que acudan porque para evitar estos problemas que nos ha generado el señor Francisco grandes de venir a hacer una intromisión ¿no? porque pasando los estatutos amigo Yur ni el presidente Joel Bile ni el presidente de la república Sagasti puede destituir a un presidente de un frente defensa lo hacen como rige enorme el estatuto una vez más que es la ley de la organización la ley que rige que brinda formalidad conformidad y legitimidad a las organizaciones y a sus representantes que es la asamblea general acá no no damos pie no damos cabida a ese tipo de intentos de cosas que han estado haciendo que pretendiendo hacer con mi persona pero lejos de desestabilizarme lo que ha hecho es fortalecerme más pero yo esta decisión de poner mi cargo de expedición lo hago en un marco estricto personal no por la presión que tengo de ellos por eso es que responsablemente estoy convocando una conferencia de prensa para dar a conocer la convocatoria en primer lugar basado en lo que reglamento el estatuto eso es tan simple para entender y hasta el más ciego podría darse cuenta de que aquí las cosas se trabajan transparentemente y no se da cabida a las intenciones que tienen algunos personajes oscuros que tratan de tergiversar el accionar positivo que ha tenido el presidente Morales en todo el ámbito de la palabra hablando en pandemia en lucha frontal contra la corrupción y esperamos que el nuevo presidente que asuma que salga elegido desde las bases ya sea quien siga encaminando este trabajo reivindicativo a nuestro distrito que hoy adolece de muchas necesidades de muchas necesidades de muchas necesidades de muchas necesidades Gracias.